El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el diputado de Vox en el Parlamento de Cataluña Ignacio Garriga han comparecido hoy ante los medios de comunicación para valorar los resultados de las elecciones a la Generalidad celebradas ayer. Ambos han insistido en que Vox va a defender en el Parlamento catalán lo prometido durante la campaña electoral, es decir, poner fin a la financiación de la inmigración ilegal, a la inseguridad de los barrios, garantizar el español en las aulas, y la libertad educativa. El objetivo es que el dinero que malgasta en Cataluña torne a la emergencia social y sanitaria. Nada va a ser igual en Cataluña, ahora se escribe una nueva historia, a pesar del gobierno que se constituirá porque Vox va a trabajar con la misma determinación, y va a ser el dique de contención de las políticas liberticidas de la izquierda y el separatismo, ha asegurado Garriga. Por su parte, Abascal ha lamentado que, a pesar de los 11 escaños de Vox, logrados con mucho esfuerzo, no comparecemos desde la euforia porque los resultados son malos para Cataluña y malos para España. Así, el presidente de Vox ha sido contundente al explicar que Cataluña necesitará más de una legislatura para volver a ser la región próspera que fue. Lo que se ha roto en 30 años, no lo podemos reconstruir en cuatro, ha advertido. Abascal también ha anunciado que la formación llevará a los tribunales a todos aquellos que han participado de la violencia ejercida contra los dirigentes y simpatizantes de Vox contra la campaña.